Con el nivel láser de líneas cruzadas Parkside llegará en línea recta a su objetivo. El láser proyecta unas líneas auxiliares en forma de cruz que, por ejemplo, facilitan sus trabajos de pintura. Con la mordaza incluida podrá colocarlo justo donde lo necesite. El primer modo de proyección ofrece una orientación vertical automática autonivelante con un margen de autocorrección de 4 grados. El piloto LED se ilumina en verde una vez concluida la nivelación. Ahora ya nada se cruzará en su camino. La proyección sencilla y precisa de líneas de orientación perpendiculares garantiza un resultado perfecto en el menor tiempo posible. El nivel láser de líneas cruzadas Parkside también puede usarse perfectamente con un trípode. Y con el segundo modo de proyección puede ajustar cualquier ángulo al inmovilizar la unidad del péndulo. Es tan fácil de usar que colgar rectos los cuadros se convierte en un juego de niños. Bueno, casi siempre. Con el nivel láser de líneas cruzadas Parkside, las tareas de precisión milimétrica serán un juego de niños y nada se interpondrá en la decoración de su casa. Lidl. Tu compra perfecta.